hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver el concepto de presión y sobre todo sus unidades en el sistema simela y el sistema internacional de medida bueno la cuestión es que la presión es la fuerza por unidad de área quiere decir que si nosotros en un área determinada un área determinada aplicamos una fuerza f la presión va a ser el cociente entre la fuerza y el área claro si la fuerza está medida en newton como corresponde en el sistema simela y el área en metro cuadrado nos va a quedar newton sobre metro cuadrado que es el pascal en pascal es la unidad de medida en el sistema métrico legal argentino del simela bueno fíjate que yo acá tengo un cilindro que pesa 0,25 kilogramos de fuerza ahora quiero saber qué presión ejerce el cilindro tiene un diámetro de aquí hasta aquí de 8 centímetros claro en el sistema internacional de medida no usamos centímetros hacemos metro así que le corremos la coma dos lugares y lo pasamos a metro y esto nos queda 0,08 metros ese sería el diámetro la altura no interviene porque porque fíjate que el cilindro tiene un peso así no y está la fuerza que se ejerce sobre esta superficie entonces la presión la presión va a ser el peso dividido de la superficie bueno calculemos la superficie a ver la superficie o área el aire puse agua no es lo mismo es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 también vos recuerdes como área de un círculo pi por radio al cuadrado bueno radio es diámetro dividido 2 y al cuadrado es diámetro al cuadrado dividido 4 bueno entonces nos queda pi que es 3,14 por el diámetro que es 0,08 metros y esto va al cuadrado y dividido 4 y ya estamos sacando el área que el cilindro va a ejercer en el área que está apoyada va el cilindro va a ejercer el peso sobre lo que esté apoyado no bueno entonces es fíjate que no interviene la altura y no importa la altura del cilindro lo que importa es el peso y el área bueno es como a ver viste cuando te van a dar una inyección bueno el pinchazo te va a doler más o menos según el área de la aguja pero el largo de la aguja no importa o sea salvo que bueno se te clave pero digamos en la presión lo que interviene no es el alto de lo que fuera por ejemplo si yo apoyo este objeto sobre un plano la presión va a ser lo que pese el objeto dividido el área que ocupa la verdad que el alto no le importa a nadie sobre todo para calcular la presión bueno 3,14 por 0,08 elevado al cuadrado y dividido por 4 esto me va a dar el área en metros cuadrados y es 5 coma 0 24 por 10 a la menos 3 metro cuadrado ahí tenemos el área bueno la fuerza que la tenemos en kilogramos de fuerza la vamos a pasar a newton bueno resulta que un kilogramos de fuerza equivale a 9,8 newtons newton en la unidad de fuerza del sistema internacional no bueno nosotros tenemos una fuerza de cero coma 25 kilogramos de fuerza a la que le corresponde una equis cantidad de newton que esta equis cantidad de newton es cero coma 25 kilogramos de fuerza multiplicado 9,8 y dividido un kilogramos de fuerza bueno ahí se simplifica y nos queda que el peso es el pasado newton es cero coma 25 multiplicado 9,8 y esto me da 2,45 newton y ese es 2,45 newton es el peso pasado a el sistema internacional de medida entonces la presión va a ser a ver este cilindro sobre donde esté apoyado que fuerza ejerce su peso vamos a poner fuerza sobre superficie no que fuerza ejerce su peso 2,45 newton sobre qué superficie lo hace 5,024 por 10 a la menos 3 metro cuadrado bueno hagamos cuenta 2,45 dividido 5,024 exponente menos 3 y esto me da 487 487 coma 66 coma 66 y claro te había dicho que newton sobre metro cuadrado se llama pascal y es la unidad de medida de la presión bueno gente linda espero que haya quedado claro me quedé con la duda ah estaba viendo que esté bien la cuenta espero que haya quedado claro dudas pregunta consulta me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau